Ave María Purísima, en el día de hoy vamos a ofrecer nuestra oración a Dios pidiendo por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio por sus miradas libres. Por miradas libres entendemos a cualquier mirada viciada de mala intención. Es lo que en la primera carta de San Juan se llama concupiscencia de los ojos. Los números 2520 al 2527 del Catecismo de la Iglesia Católica, titulados El Combate por la Pureza traen una muy valiosa enseñanza acerca de la necesidad de velar por nuestros sentidos externos e internos en la lucha por conservar la pureza de nuestras intenciones, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Les dejo en la descripción del video un link a estos pasajes del Catecismo. Uno de los grandes males de nuestro tiempo, la pornografía, está fuertemente vinculada a la falta de la guarda de la vista y al alimentar a ésta de cosas que hacen daño al alma y luego a los demás. Pidamos hoy por el eterno descanso de los que sufren por los pecados de la vista, por los que faltaron al cuidado de la misma. Cuenta con mucho detalle San Lucas en su Evangelio que después de las negaciones de Pedro Jesús se dio vuelta y lo miró y que fue esta mirada llena de la fuerza del amor de Jesús lo que movió a Pedro a recordar las palabras del Maestro hoy antes que cante el gallo me habrás negado tres veces. Esa misma mirada del Señor es la que le obtuvo al apóstol la fuerza para su arrepentimiento y lágrimas. Pidamos hoy a Jesús que vuelva a mirar con su infinito amor a las almas por las que rezamos y hagamos por ellas nuestro Padre nuestro, diez ave marías y gloria. Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por Cristo y por la Iglesia, para la gloria de Dios y de la Virgen Santísima Inmaculada.